La fama dando patadas Drago y esto se va a poner mejor más adelante, batalla de apuestas, super tornillo Darko's Special, más adelante veremos. Elliot Park contra el Mesías, máscara contra cabellera, no se despeguen, ahí está Charlie, 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 Charlie Manson, Charlie, 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 también jugándose el físico, espectacular en este lance, ahora Drago, Drago tiene toda la mesa servida, venga Drago, aquí bien, 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 ahí Drago, con este tornillo, con este tornillo, girándose, retorciendo, el cibernético no lo puede creer, no puede creer lo que está viviendo, la parca se le presentó otra oportunidad, grandiosa, están al tú por tú, mano a mano como el público los quiere ver. Así es, este es el duelo que todo México quiere ver, aparece el castigo por parte de la parca, este cibernético, el meymán, a la lona, la parca es el hombre que está tomando la iniciativa. El abucheo, el abucheo total. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Se fue Charlie Manson? ¿Se fue Charlie Manson? El ahijado. ¿Sí? ¿Es el ahijado? ¿Quién? Secuestrado, claro. ¡Que hoy el cibernético te tenía una sorpresa! ¡Escucha, marca! Recuerda que hoy el cibernético te tenía una sorpresa, pero ¿sabes qué? Mejor que te lo diga Tutuy. ¡Díselo! ¡Papá! ¡Mi tío! ¡Mi tío es Tabú! ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Su tío es Tabú! ¡Imagínate! ¡Imagínate la altura! ¡Eso significa claramente que si Tabú fue de los primeros miembros de los bizarros, y Tabú es tío de... el hijo... bueno, es hermano de la parca, pues! ¡Es hermano de la parca! ¡Esto lo puede ser! ¡Y cibernético está aprovechando! ¡Puede ser el final! ¡Toque de espaldas! ¡1, 2! ¡1, 2 y 3! ¡Aprovechó cibernético, Andrés! ¡Qué barbaridad! ¡Qué situación! ¡Aquí la parca se distrae! ¡Por su hijo! ¡Y quién lo trae! ¡Tabú! ¡Tabú! ¡Que resulta ser el hermano de la parca! ¡Aunque usted no lo crea! ¡Ese pelo! ¡Esa situación! ¡Qué barbaridad! ¡Imagínate nada más! ¡Tabú es hermano de la parca! ¡Y aquí! ¡Aquí! ¡No le dan la espalda! ¡Le dan! ¡Le dan por el frente! ¡A la parca! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Este! ¡Este! ¡Este es el verdadero lado retorcido de la lucha! ¡Este! ¡Este! ¡Esta imagen no la puedo describir! ¡Sí! ¡La parca lesionado! ¡Su hijo llorando a su lado! ¡Humillados por el sí! ¡Me! ¡Le! ¡Y! ¡No! ¡Observa a la mujer también! ¡No lo puede creer! ¡¿Saben qué? ¡Tabú es nuestro tío! ¡Qué cosa! ¡Esa sí es una noticia! ¡No lo puede creer! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Y estas noticias sólo en triple manía 19 se podían dar Jesús! ¡Sólo aquí! ¡Sólo en este lugar! ¡En esta fecha! ¡¿Sabes quién es? ¡Sólo aquí! ¡No lo sé! ¡Díbelo tú! ¡Esto! ¡Eh! 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 ¡ Y esa sorpresa es tabú Y por él entré a tu casa Por él le rompí la pierna a mi ahijadito Por él Descompuse tu camioneta Y por él es que te vas a arrepentir De haber entrado a la lucha libre Y nada más te digo Con el cibernético Con el Dios de la lucha libre Con el Mayman Con el devorador de pecados Y ahora como bizarro mayor Te vas a arrepentir De haber entrado a la lucha libre Y hasta de haber nacido Y te dice algo tu hermano Mira Tú no eres nada No eres mi hermano Ellos son mi familia Y sabes que A partir de hoy Tú y todos los que te rodean Se van a ir al infierno Que declaraciones Que declaraciones tan fuertes Bronantes declaraciones Acá van a ir al cibernético Él ha reconocido Que eres el culpable Vean Cómo se funden En un abrazo Hijo y padre Y qué bueno que estás Esto Esto no ha terminado Puedo Puedo pensar por la parte En estos momentos El sentimiento que tiene Pero es que Sabes que Los sentimientos encontrados Los sentimientos encontrados Que ahora vemos Aquí Justamente en esta imagen Hablan mucho De lo que está pasando Es un remolino De emociones Lo que se hicieron La palca Oye se alcanza A pegar en la ceja Del cuadrilátero Y mira nada más Drago 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 Es espectacular Con el volante Aquí estaba bajando La palca Pero ya la palca Estaba descontrolado No sabía para dónde ir Sin correr Quedarte ahí Y una genialidad De cibernético De cómo Definitivamente No te puedes Meter con el cibernético Y quedarte como si nada Fuera a pasar Ese lado retorcido De la lucha libre Y sus juegos mentales Han demostrado Claramente Quién es el que manda En la lucha profesional Arturito Rivera Estamos impactados Por esta noticia Tabú Tabú fue el factor De la victoria Para cibernético En contra del Inglaterra A más le faltó decir Que por culpa de tabú No pasó la verificación La camioneta Estoy de acuerdo contigo Esto es La triple manía 19 Que vivimos con pasión Bien señoras y señores Estamos viviendo La triple manía 19 Y muchas cosas Están ocurriendo En todos los lugares Alrededor del Palacio De los Deportes Mucha atención En pantallas Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo Allá en I can't believe you guys Just bitch slap Y ahora Lo próximo que sigue Rob Van Damme Le va a ganar A ese mexicano Cobarde Y quitarle Campeonato Latinoamericano Y luego Jeff Jarrett A lo que vino Qitarle El mega campeonato Al cobarde De este negocio Conan I want to talk To the primitive People of Mexico I came to triple manía For two reasons First Is to beat The living hell Out of El Zorro y se convierte en el campeonato de megachampeón. Y la segunda razón es... Ven aquí, Cameraman. Ven aquí, ven aquí. En el inicial, AAA, hoy, cuando todo es dicho y todo, y TNA ha tomado completamente, esos iniciales serán reemplazados por tres otros. TNA. El AAA se va a convertir en una nueva sigla. TNA. 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 Señoras y señores, todo está listo para una batalla espectacular. En Triplemanía 19, todo listo. El eleito de TNA ha arrasado y va a seguir arrasando con todos los de México. ¿Será? Lo veremos, entonces, en instantes. ¡Vámonos! Música, DJ Jorge. ¡Adiós! TNA. ¡Vámonos! TNA. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Directamente con los Estados Unidos! ¡Señoros y señores! ¡Ja, ja, ja! ¡Nacos y nacas de México! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo soy el... TNA World Heavyweight Champion from Green Bay, Wisconsin Señor Anderson ¡Wait for it! ¡Wait for it! ¡Anderson! Y hoy viene contento Y hoy viene contento para la batalla Lo que él les dice al público Seis pies, dos pulgadas 242 libras de Two Rivers, Wisconsin El actual campeón de peso completo de todo el Non-Stop Action Una leyenda viviente de los cuadrináteros que se pongan de pie los mexicanos para recibir a Mister a Mister Anderson ¡Gol! Pero no viene solo TNA continúa con el desfile de grandes estrellas Este caballero Tiene un propósito ¡La destrucción! Unifu 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 Señoras y señores, su nombre es Fuey Sport, pero el día que nació, eso es lo último que importó, ya tenía su destino escrito, y así pasó a convertirse en el Rey del Colón, en la Piedra de la Montaña, en el terminero original, en el Rey de la Justicia, el increíble, espectacular, campeón crucero de DNA, The Monster, OB!